Hola Lupita, soy Karina Moreno. Me llegó la noticia de lo que estás pasando y la verdad que lo siento mucho. Te quiero decir que mi corazón arde y llora contigo porque de una madre a una madre no más nosotros podemos entender el dolor de la pérdida de un hijo. Y te quiero decir que tú eres fuerte, tú eres una mujer que puede superar esto porque tienes a Dios de tu lado. Él va delante de ti, así es que tú no vas a tener que buscar por qué camino ir o qué decisiones hacer todos los días en este momento de vuelo. Él te va a guiar, Él te va a decir los pasos que tienes que tomar. Tú no más preocúpate por despertar y respirar y que Dios te indique todo lo que tienes que hacer. Pero vive día a día. No intentes vivir un día más allá. Tranquila, Dios está contigo. Que Dios sea tu sanidad. Que Dios sea el que detiene tu corazón en este momento y que Dios guarde tus sentimientos para que tú puedas sobrevivir. Esta adversidad que un día tú vas a poder mirar hacia el cielo y decirle Dios, gracias porque me has enseñado a vivir a pesar de la adversidad. Y yo sé que hay un día pronto de eso. Pero ahorita te quiero decir que te quiero mucho y que tú le permitas a tu corazón a que siga respirando todos los días. Porque hay un propósito muy grande para tu vida. Te quiero mucho. Que Dios te bendiga. Gracias.